¡Vamos, Alio! Esa es, mi paliente se me ha chocado y se ha puesto la escopeta en la secundaria, me gusta ¡Amigos! Vamos a jugar un poquito con Ferry, a ver qué podemos hacer A ver si está potente, que ya está probando y está bastante golfo, mi amigo Acá arriba, a ver cuándo entre Acá, por acá Tengo cinco Pues listos, y este... Ay, no me he cerrado esto, ¿no? Vale ¡Al lío, amigos! ¡Al lío! ¿R6 sigue trabajando con Prime Gaming? ¿Con las recompensas? Sí, pero bueno Creo que este mes sigue habiendo Otra vez la mierda esa de 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 los multiplicadores, como de costumbre Voy a coger esto ¡Mi chaleco! ¡Se me olvida! Vale, pues ese se tiene que entrar Es para centrar, ¿no? Bueno Bueno, pues ya masacre vamos a hacer aquí con Ferry Ya me dirás Eh, me hubiera gustado meter... Dame un segundito Vale Tengo aquí los chalecos Vamos, señor de los chalecos, ¿eh? Vale, pues lo pongo aquí Vale, si se quitar y no lo pongo Grande Muy buena manita De hecho, es que al final con Ferry tenemos Control de mil cosas, ¿sabes? Tenemos el control de mil tonterías Tengo el control de escaleras Tres ventanas Si vienen desde aquí Si vienen desde allá De hecho puedo... Madre mía, vaya Vaya fraggers, tú Vaya putos fraggers Ay, Dios mío Vaya fraggers que he encontrado por aquí, tú Y me parece muy fuerte Ferry, ¿eh? Y además, a ver Ahora mismo lo estoy jugando safe En plan, para que veamos El potencial que tenemos en defensa Lo podríamos hacer más agresivo Yéndome a romear por fuera Y tal, pero bueno De hecho, ¿crees que lo hagamos? Vamos a hacerlo Sí, vamos a hacerlo Voy a meter... No voy a romear Pero sí que es cierto Que me voy a poner alguno en... Vamos a... Sí, voy a poner alguno en bunker Y voy a salir hacia allí La verdad Voy a ponerlo en freezer En todos los lados prácticamente Que refuerzan ellos y abran ellos, tío Me he pecado toda la vida haciendo cosas, tú A ver dónde pongo este Es el más complicado Pensado que justamente acá Vale, llega a todos Llega a todos los lados Perfecto Aquí va a ser uno en escaleras Vale Vamos a poner otro en principal Principal Ahí en draw Vale ¿Y llevo cuántos? Llevo... Tres Fatarín, dos más Vale, tengo freezer Tengo allí Voy a poner este en la puerta Y este fuera, vale Vamos a activar por ese caso, vale No he hecho otra vez la mierda Arriba el culo Vale, miren desde el principio Están droning, droning, droning Blink de atrás, vale Me ha roto uno Me ha roto uno Sí, verdad No soy paño Escaleras uno Contigo, patrón Muerto, blitz Aguanta, aguanta, aguanta Muy bien Muy bien, venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí ¿Podría coger otra tía? No me voy a dejar, verdad Me parece arriesgado, tío Tarde mucho Ven Estamos todos aquí Demasiado arriesgado Pero bueno Vale Otro más conmigo Lían conmigo también, vale Dispara en momento, Raide Dispara a tope Se lo carga a ti Vaya psicópata Psicópata Han tenido que cambiar Porque se ha quedado sin bala Y sin de todo Claro, llevamos un rato Con nosotros disparando Muy buena, amigos Muy buena Vale, ya Cocina Venga, vamos a ir a cocina Mi primera chamba Tenéis ganas del nuevo operador Gente, o la nueva operadora Yo bastantes De ver qué tal Pero fíjate No tengo demasiadas ganas del operador Si tengo ganas de los cambios Que voy a hacer ¿Por qué? Porque el modo estándar Me parece una mierda ¿Vale? O sea, las partidas rápidas Se las he encargado por completo Las estándar Se las han destrozado Al completo Por esta mierda De cambio que hicieron Y solo queda literalmente Jugar Ranked Porque luego Partidas casuales Es una mierda, tío Partidas casuales Todos los cambios Que han hecho ahí Sin ningún tipo de sentido De que esté todo reforzado No tiene sentido Ningún hombre Vale, vamos al turrón Infra Infra ¿Él ha infravalorado? Bueno Tiene sus cositas La verdad es que sí Bastante ¿Dónde llega? Llega bastante Llega bastante Aquí no voy a ponerlo Porque si yo lo pongo aquí Y eso salta Y yo me acerco a esta distancia Para matarlo Me va bien igualmente Aunque tenga Que no Cogilo ¿Sabes? You know Vale, voy a coger chaleco A ver si puedo Hay que cerrar uno en baño ¿Vale? Y hay que cerrar más cosas Me imagino Vale, voy a poner Una atrás Hola, por listo Por mirón Y este para atrás Tío, los alambres Suena de actividad Voy a ponerlo para aquí No es nada bueno Pero bueno Es una mierda Porque encima No frena el doble Puede parecer Lógico Que pongas dos Y frena el doble Pero no No frena el doble Pero bueno Para quitarme lo de medio León principal Vamos Aquí Activate Weón Tío ¿Te quieres activar? Idiota Bien Algo de acción No No puedo ir para allá Vamos a ir desde el principio ¿Vale? Aquí despacito Que nos escuchan Están al mismo Debajo nuestra Cocina uno ¿Vale? La puerta de cocina Pienes todos para allí No han abierto Por tanto Está increíble Ay, buenísimo Pensaba que estaban en ¿Cómo se llama? En En meeting, tío A ver, habían abierto aquí Digo, están a meter presión Para aquí Pero no, no Estaban todos allí No, se dieron cuenta El pobre montaña Ahí que no veo nada, amigo No estoy viéndola Un culo No estoy viéndola de nada No veo un culo Si yo Pillamos un montaña No había un Un montaña Ah, estamos pegando Un parizón tremendo Tú, han matado a Bueno, sí Cuatro Bueno, está bien, la verdad Te digo que tiene mucho control De mapa, eh Justamente lo Lo has clavado Dice Uah, qué onda Con Fenris Está roto Qué control de mapa Tan amplio puede tener Y está muy Sobre No, muy Sobrevalorado No, infravalorado Tío Es muy bueno Pero la gente No lo utiliza tanto ¿Sabes? No lo veis en demasiadas partidas O no lo veis en tantas partidas Como mereces ¿Sabes? Pues lo puedes controlar Directamente, tío Tiene cinco trampas Puedes estar en todos lados Prácticamente Y encima eso Como son indestructibles No sé que le peguen un explosivo La te queda Jamás o menos Si vas controlando Oye, pues venga Voy a quedar esta desactivada Activo esta Esta no Está así Y así Pues voy a ir con un Maverick No, es que hay un Maverick Siempre Venga, sí Voy con Maverick Ahí va Me apetece Me apetece No, me apetece Me apetece Torre grande Está haciendo estas vergas Aquí Dime que cierra Amigo No va a cerrar esto Me cago con diez Me cago con diez Me cago con cierra Esca ¿Por qué ¿Por qué no hace nada? ¿Por qué no cierra? Bueno, si no cierra Pues nada Haremos exactamente lo mismo Pero sin cerrar Así que es lo suyo Así me da más cobertura A mí Vale Todo listo para acá Vamos a ver Vamos a ver Lo que tenemos aquí en torre ¿Vale? Reloading Ah, bueno Espérate Que van Van pulsando Vale, tío Pues solo La verdad Tranquilito Tal y cual En fin ¡Ay, Dios mío! Qué gente La verdad Qué gente Eso sí Luego les meto Un arranque Y se cagan Todas las patas abajo Porque son así Pero aquí Oh, venga Son malos Vamos a ir a por ellos A matarlos a todos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo